¡Vamos a ver la cita de María, que de verdad se divirtió como nunca la había visto con un flechado! María y Andrés, ven, ¿cómo se la ha pasado? Pues mi primera cita con Andrés estuvo muy divertida, la verdad se ve que es un niño con un corazón enorme. Pues muy bien, la verdad es que yo me divertí mucho y la conocí un poquito más. La verdad la plática estuvo como súper fluida, platicábamos, nos reíamos. Y siento que nos divertimos y que a ella también se la pasó bien. Bailamos, cantamos. Y pues me gusta improvisar y volverme un poquito loco y ser divertido. Eso me gusta y aparte me gusta que se puedan reír de ellos mismos, o sea que puedan hacer el oso y que no les importe. Pues yo vivo en la casa de mis papás. Yo no tengo ningún problema en que vivas con tu familia. La verdad no es que me moleste que mi pareja vive en la casa de sus papás, sino como que no tenga esa independencia. Y pues me voy feliz, un poquito flechado, ¿no? Creo que los dos están muy felices después de esta cita. María. ¿Qué tal estuvo la cita? Sí me gustó mucho la cita, pero me gustaría saber a Andrés qué opina. Andrés. Me la pasé increíble, me encantó. Sabrosísimo. ¿A mí te divertiste igual que ella? Sí, muchísimo. Bueno, a mí sí me gustaría otra cita a ti. Me encantaría. Me cae re bien el buen Andrés, de veras, porque tiene re buena actitud, señores. A él le encanta todo, se la pasaron bien y va a haber otra cita. Sí, sí, cita. Sí. Cita. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.